Como yo no soy poeta No tengo cosas de esas bellas para hablarte Solamente compararte con las estrellas y vivir para adorarte Yo te quisiera hablar del perfume de la sal O de aquella mariposa que se posa en el rosa Que pueden suspirar las arenas y el sol Las espumas del mar, el lucero y gaviotas si te miran pasar Yo no tengo inspiración para decirte todo lo que tú mereces Pero aquí en mi corazón no hay algo grande que al pasar el tiempo crece Si se ha de conceder que a mi lado un día estés Yo te voy a enseñar Lo que aquí en mi cantar no te puedo explicar Yo te quisiera hablar El perfume de la sal O de aquella mariposa Que se posa en el rosa Que pueden suspirar las arenas y el sol Las espumas del mar, el lucero y gaviotas si te miran pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!